Hay que irme a hacer lo que tú creas que tú no sabes Dice que no quiere, pero si quiere, conmigo en el equipaje Bárame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki, 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 rumba Taki, 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 taki Taki, 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 t ¡Suscríbete al canal!